Aplausos 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 mordí tus recuerdos y el amor del rey lloré, vuelvo a encontrar el diablo de ayer la pasión tú a vencer, pero no lo vengan con más la mujer ya lo veré, vuelvo a encontrar el diablo de ayer la pasión tú a vencer, pero no lo vengan con más la mujer ¡Muchas claves! ¡Basta a ustedes! ¡Muchas claves! ¡Basta a ustedes! 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 ¡Gracias! 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 sin que le cante, mirá como mi color, de ti, de ti, pero, de vos, la noche te ríe, sin que apuntan a mi gozón. La vivienda con todo el amor, la conventa me hacía si lo mejor, y la vivienda con todo el amor, de vos. Juan Posati, Jimena Ramuru, en el club atlético milonguero, sábado 13 de julio de 2013. Soy Rosario, los violines, los huellos se estremecieron, y en la noche se perdieron, los acordes de un botán, el botón que toca ronda, pa' no quedarse dormido, y un galán, este escondido, chamullando en un saguado. De pronto se escucha, el rumor de una orquesta, es que están despiertas los tozos de al lado. Ha vuelto la viva, que un día se fuera, cuando no tenía, quince primaventas. Hoy tiene un puente, y dos va a pisar, por eso es que bajan, los tozos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se respereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas. Mientras, que hablando macalas, pasado el tiempo, el jugo de al lado. De pronto se escucha, el rumor de una orquesta, es que están despiertas los tozos de al lado. Ha vuelto la viva, que un día se fuera, cuando no tenía, las quince primaveras. Hoy tiene un puente, y lo han bautizado, por eso es que bailan, los tozos de al lado. Aplausos. 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 Aplausos.